El programa El Sena Llega a tu Barrio llegó a la Nevada, donde pretende atender la población residente en ese sector norte que no puede desplazarse a los Centros de Servicio Nacional de Aprendizaje, llevándole los diferentes cursos. La propuesta de este programa es que El Sena lleva una formación especial y digamos estructurada para atender las comunidades en los barrios o en las zonas especiales de las ciudades. El Sena, que ya viene atendiendo a 120 estudiantes gracias a la articulación con la media en la Escuela Bello Horizonte, también ha llegado a la población desplazada y víctimas. Nosotros como Sena tenemos tres sedes muy importantes, dos aquí en Valledupar y una en Aguachica. Queremos llegar al resto de municipios y esperamos hacerlo con este programa y con la formación del Sena. Con presencia del director general encargado, los habitantes de la Nevada observaron las demostraciones de cursos como gastronomía, lácteos, motores, entre otros.